Buenas tardes, ¿cómo están? En este momento vamos a trabajar con la capacitación de aprendizaje clave. Mi nombre es Andrés Arcos. Yo soy docente más o menos unos 15 años, trabajo con universidades y actualmente estoy trabajando con aprendizaje clave. ¿Listo? Quiero probar, ojalá que ustedes estén manejando el audio. Esperaré que la persona que esté allá, que es John, me pueda decir inmediatamente si está funcionando el audio o no. Y pues todas las preguntas que ustedes puedan hacerme las pueden hacer por WhatsApp, ¿de acuerdo? Se las entregan a él y me las envían a mí. Como les dije, mi nombre es Andrés Arcos y vamos a trabajar en la capacitación. No es una capacitación muy rápida, va a tratar de no quitarles mucho tiempo. Por tanto, les voy a mostrar en este momento el programa. Vamos a compartir acá. Ok. Y este es el programa en el que vamos a trabajar. Vamos a hablar sobre una introducción a la plataforma. Vamos a hablar sobre un ingreso a la plataforma tanto como estudiante y como docente. Vamos a hablar de cómo cambiar los datos del perfil. Después, cómo vamos a ingresar o cómo los estudiantes ingresan a los cuestionarios de primer corte y de segundo corte. Después, ustedes como docentes, cómo pueden ingresar a ver los informes de esos cuestionarios. Después, cómo podemos trabajar con las pruebas a ver. Y por último, una serie de preguntas y respuestas. Listo. Entonces, vamos a compartir en este momento la plataforma de aprendizaje clave. Como ustedes ven, yo voy a ingresar aquí a la plataforma. Es aprendizaje clave.com.co, donde ustedes pueden trabajar cualquiera de las aulas. Inicialmente, pues, hay una pantalla con una imagen. Estas imágenes pueden tener algunas noticias. Y aquí van a aparecer las novedades del sitio. Esto se ve así cuando no he entrado como un usuario identificado. Cuando yo estoy ingresando como un usuario, va a mostrar los cursos en donde el estudiante esté matriculado o donde el docente esté matriculado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a ingresar en este momento como docente. Voy a utilizar un usuario y una contraseña. Recuerden que los usuarios y contraseñas les son adjudicados al inicio del año lectivo. Les van a ser adjudicados al principio del año lectivo. A cada uno de los docentes y a cada uno de los estudiantes. Por tanto, las matriculaciones las haremos directamente desde Aprendizaje Clave, desde InverClave. ¿De acuerdo? Entonces, ingresamos con el nombre de usuario Profesor Prueba y una contraseña que tenemos acá. Listo. Otra vez. Ok. Y acá ya ingresó el profesor, ¿no? Yo estoy acá como profesor de prueba y si se dan cuenta, aparecen mis cursos, los cursos aquí registrados, tanto los que tiene como docente registrados o matriculados. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes podrían entrar a cualquiera de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a entrar al de matemáticas. Y ustedes van a ver que está separado por periodos. Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo y cuarto periodo. Y los contenidos que están en cada uno de los periodos se relacionan con los contenidos que están en el libro. ¿De acuerdo? Entonces, cada contenido que está aquí es un contenido que se ha curado, donde hemos hecho una recopilación más o menos de aproximadamente unos 4,000, 4,500 contenidos, desde prejartín hasta grado 11. Y que les va a permitir a los estudiantes tener material adicional a lo que está en los libros y actividades adicionales a las que están en los libros. ¿De acuerdo? Si ustedes ven acá, en los periodos aparece una ruta de aprendizaje, aparece el mapa conceptual del periodo, del contenido temático de la asignatura, en este caso, por ejemplo, matemáticas 1. Y aparecen los temas con, pueden ser URLs donde me relacionen la teoría de conjuntos, por ejemplo, en este caso, o un video relacionado con conjuntos. Entonces, el estudiante puede ingresar a cada uno de ellos, yo, por ejemplo, puede ingresar acá a este video de conjuntos y puedo ver el video desde aquí. ¿Listo? Entonces, el video aparece aquí y no va a haber ningún problema. Ok. Entonces, esa es la primera parte. Como estudiante, ellos van a ingresar igual, de la misma manera, ingresando como estudiantes. Tendrá que ingresar acá. O sea, si yo le doy salir, ingreso como estudiante. Voy a desconectarme. Pregunta si deseo desconectarme. Voy a ingresar como estudiante. Ok. Listo. Ingreso como estudiante y el estudiante tendrá también las asignaturas que él tenga matriculadas. En este caso, pues, tiene varias matriculadas porque es un estudiante de prueba. Y lo mismo, ¿no? El estudiante. Por ejemplo, en caso de Física 10, yo puedo ingresar acá en la plataforma y puedo revisar también primer periodo, segundo periodo, tercer periodo y cuarto periodo. Y están cada uno de los contenidos separados por periodos y que son relacionados con las actividades o con los contenidos que están en el libro. ¿Listo? Voy a entrar otra vez o voy a ingresar otra vez como docente y voy a mostrarles cómo cambiar el perfil. Aunque sé que ya algunos docentes le están haciendo en este momento, ¿no? Entonces, eh... Ustedes miran en la parte... Aquí en la parte superior aparece algo que se llama área personal. Hay un calendario de eventos. Y aquí te habla de los sitios o de los cursos. Aquí están todos tus cursos o los cursos donde el docente está... Puede estar matriculado, ¿no? El idioma, porque yo puedo cambiar el idioma a inglés o al español. Puedo ocultar los bloques. Es decir, que yo puedo... Al hacer esto, solo van a aparecer los cursos. Miren, pero si yo le digo mostrar bloques, en este momento me aparece el bloque de la derecha, que es el que necesito como docente. O puedo irme a pantalla completa y me muestra la visión o la vista de pantalla completa. O me paso a la parte de estándar. Lo único que hace es cambiarme un poquito las márgenes, ¿no? Entonces, si me voy acá al área personal, en el área personal aparece una visión general de todos mis cursos. Todos esos cursos que están a los que estoy matriculado, ¿no? Para este caso, pues, todos los... Ya que hay 83 cursos ocultos, y puedo mostrar todos los cursos para este caso, ¿no? Como docente puedo ver qué usuarios han estado en línea. Entonces, puedo hacer una revisión de los estudiantes que han estado en línea. Puedo mirar insignias y puedo ver el calendario. ¿Listo? Esperen un momentico, por favor. Y entonces, aquí yo ya puedo ver el calendario. El calendario de actividades me muestra los eventos próximos. Por ejemplo, en este caso, las pruebas de saber grado décimo, me está mostrando que están pronto a trabajarse y que su plazo máximo es hasta el martes 11 de agosto. Y acá hay un menú de navegación. Me va a mostrar la página principal, el área personal, las páginas del sitio, mi perfil, todos los cursos que yo tengo en este momento como docente. Entonces, los puedo ver desde ahí. Y en la parte de administración, en este caso, me va a mostrar una opción que se llama ajustes de mi perfil. Es decir, que yo puedo entrar aquí a ajustes de mi perfil, siempre y cuando yo esté, por ejemplo, o en la página principal o en el área personal. Aquí en administración, ajustes de mi perfil, hacerle clic y puedo hacer estas, estas, puedo tener estas opciones. La primera, editar mi perfil. Es decir, yo puedo cambiar los datos, los nombres, el correo electrónico, puedo cambiar mi contraseña, puedo hacer mensajería, o sea, enviar mensajes entre personas que están matriculadas en el curso, puedo trabajar con los blogs, puedo crear blogs o registrar un blog externo que exista, y puedo trabajar con las insignias. Esto, pues, lo podemos ver mucho después, ¿no? Entonces, vamos a cambiar, vamos a editar el perfil. Voy a hacer clic aquí en editar perfil. Y aparece, ¿no? La parte general, las preferencias, imagen del usuario, nombres adicionales, intereses y una parte opcional. La parte general, por lo general, aparece, valga la redundancia, aparece abierta, ¿no? Donde yo puedo colocar el nombre, el apellido y hacer el cambio de correo electrónico. Me dice en qué ciudad estoy ubicado, en qué país y en qué zona horaria. Puedo hacer una descripción. Bueno, yo puedo colocar como una especie de hoja de vida de, como docente, a qué me dedico, cuáles son las asignaturas en las que estoy especializado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Si voy a preferencias, aquí me dice mostrar correo electrónico. Puedo mostrar mi dirección de correo electrónico solo a mis compañeros de curso. O puedo mostrar, el formato de correo electrónico será HTML. Por lo general, de esto no hay que cambiarlo. El idioma preferido del curso es español. Si, por ejemplo, los profesores que son de inglés quieren trabajar su plataforma en inglés, lo pueden cambiar. Simplemente pueden entrar acá y cambiarlo a inglés. ¿Listo? Imagen del usuario. Yo recomiendo muchísimo que, para que sea un poco más personal el trabajo con los estudiantes, que cada estudiante, tanto el estudiante como el docente, pueda cambiar su imagen. Porque es la imagen de perfil, así como cuando ustedes colocan la imagen de Facebook o como colocan la imagen del perfil de Twitter, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros podamos cambiarlas y trabajarlas. ¿Listo? Tengan en cuenta que si ustedes ven de pronto un poco borroso la resolución, es porque la resolución del streaming está un poco borrosa, pero deben cambiar la resolución en YouTube y no van a tener ningún problema con el video. ¿Listo? Esto de nombres adicionales es porque si ustedes le quieren colocar un nombre fonético o un apellido fonético, ustedes lo pueden hacer. Los intereses, si ustedes quieren colocar qué intereses tienen. Si les gusta el fútbol, si les gusta el baloncesto, etc. Y opcional, si tienen alguna página web o algún ID de Skype o algún ID de ICQ, entonces ustedes las pueden colocar acá, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, si yo hice un cambio en mi correo, por ejemplo, aquí, Inverclave 2015, yo cambio mi correo electrónico y voy a lo último botón que dice Actualizar Información Personal. Entonces me dice, usted ha solicitado un cambio de dirección de email desde Inverclave a Inverclave. Por razones de seguridad, le he enviado un mensaje de email a la nueva dirección para confirmar que usted es el titular. Si una dirección será actualizada, una vez será la dirección que le enviamos en este mensaje. Ok. Aquí lo que me está diciendo es que, obviamente, va a llegar un correo electrónico a ese correo electrónico que estaba y si ese correo electrónico no existe, pues va a llegar, no va a permitir que ustedes actualicen el correo electrónico. Por tanto, yo como administrador, a mí me llega un rebote de estos correos. Yo voy a estar pendiente de esos cambios para hacer el cambio y hacer el enlace para que ustedes cambien sus correos electrónicos. Estamos buscando alternativas con Inverclave para que esos correos electrónicos que están cambiando lo hagamos de una manera mucho más adecuada o al menos durante este año hacerlo para que en el próximo año, al inicio, cuando se hagan las inscripciones de los estudiantes y de los docentes, pues ya todos tengan sus correos electrónicos actualizados. ¿Listo? Esto funciona igual como para los estudiantes, es que si ellos ingresan, también tendrán que editar el perfil, también lo pueden hacer aquí. O sea, cuando yo voy a la parte superior a mirar, por ejemplo, mi usuario, o yo puedo entrar a mi área personal o puedo ver perfil, o puedo editar el perfil, o puedo ver el calendario, o simplemente puedo salir. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo hacer cualquiera de esas opciones desde aquí directamente. ¿Listo? Entonces, eso ya me permite trabajar el cambio de perfil. Vamos al ingreso de cuestionarios. Entonces, en el ingreso de cuestionarios, voy a salir y voy a entrar como estudiante. Entonces, voy a entrar como estudiante. Y aquí como estudiante, yo puedo entrar a alguno de los cursos que están acá. Por ejemplo, pues, voy a entrar el de matemáticas 3. Tengo mis contenidos de primer periodo y aquí tengo mi evaluación de primer periodo. Entonces, lo único que puedo hacer es hacer clic en la evaluación del primer periodo. Y voy a intentar resolverlo ahora, ¿no? Voy a intentar resolver el cuestionario ahora. Entonces, cuando le hago clic, van a aparecer el cuestionario, ¿no? Van a aparecer el enunciado, van a aparecer, son preguntas de opción múltiple con única respuesta. Entonces, yo puedo seleccionar la respuesta correcta de acuerdo al enunciado. Y aquí aparecen la cantidad de preguntas que hay en esa evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, para este caso hay cuatro preguntas. Entonces, voy a hacer clic en siguiente. El estudiante tendrá que resolver cada una de las cuatro preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta siguiente. Y supongamos que esta es la respuesta siguiente. Y supongamos que esta es la respuesta siguiente. Terminado el cuestionario, él puede volver a intentarlo, ¿sí? Él puede volver a intentar resolver el cuestionario. Pero aquí ya están las respuestas guardadas, ¿no? O simplemente enviar todo y terminar. Entonces, yo le voy a hacer clic en enviar todo y terminar. Entonces, una vez que haga el envío, no podrá cambiar sus respuestas de este intento de resolver el cuestionario. Entonces, enviar todo y terminar. Estas evaluaciones, como son una manera de... ¿De qué? De prueba. Pues el estudiante puede saber en qué se equivocó directamente, ¿no? Entonces, aquí en la pregunta uno, él le va a decir que la respuesta que él obtuvo era incorrecta. Por ejemplo, acá también que era incorrecta. Aquí que era incorrecta. Y aquí te dice cuál es la respuesta correcta, ¿no? Aquí te dice también cuál es la respuesta correcta. Y aquí te dice cuál es la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, hay una especie de retroalimentación. Ustedes pueden hacer sugerencias, por ejemplo, en el caso de las retroalimentaciones, pero aquí me muestra, pues, incorrecta, correcta. Y ese es el resultado que le está mostrando al estudiante, ¿no? O sea, a qué horas comenzó el examen, qué estado tiene el examen, a qué hora lo finalizó, cuánto se demoró en resolver el examen, cuántos puntos obtuvo, y cuál es la calificación que va de 0 a 10. ¿Listo? Que va de 0 a 10. Y entonces, así es como él resuelve la evaluación. Entonces, voy a entrar como docente. Voy a entrar como docente, porque quiero mirar, por ejemplo, qué informes me puede entregar la plataforma, ¿no? Entonces, voy a entrar como docente, y voy a revisar qué informes me entrega la plataforma. Entonces, si yo soy docente, por ejemplo, de, vamos a mirar aquí, por ejemplo, de física. Entonces, yo como docente de física puedo ver lo siguiente. Si yo me voy acá, en la parte derecha, tan pronto yo esté en el curso, voy a ver las últimas noticias, los eventos próximos, la actividad reciente, la navegación con relación al curso. Entonces, yo puedo ver, dentro del curso, puedo ver los participantes, quiénes están participando. Solamente van a aparecer los participantes que están matriculados con ustedes, ¿no? En este caso, para mí, están todos los grupos, ¿no? Yo tengo todos los, de todos los colegios. Si yo entro, por ejemplo, a Andes 1002, va a aparecer los estudiantes que están en Andes 1002. Aquí aparecen todos los estudiantes. Y yo puedo ver, por ejemplo, en este caso, yo puedo enviarle un mensaje a Daisy, diciéndole con relación a alguna actividad, qué debe hacer, y puedo tener una conversación entre profesor y estudiante, ¿de acuerdo? Eso lo puedo hacer. Ahora, si ustedes, ustedes también pueden revisar el ingreso. Aquí, por ejemplo, dice el último acceso al curso es nunca, significa que ninguno de los estudiantes que están acá han ingresado a la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo pueden hacer. Entonces, vamos a ir a la parte de administración, que es este, la parte de administración, y hay dos opciones acá, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, como ya estoy dentro del curso, en física 10, el menú de administración ha cambiado. Y aparece administración del curso, donde yo puedo ver los usuarios, realmente no lo voy a tocar, los informes, me aparecerán registros, registros activos, actividad del curso, participación en el curso, y las calificaciones, ¿sí? Y el informe de insignias. Las insignias, pues, en un video posterior les voy a mostrar qué significan las insignias y cómo ustedes le pueden dar insignias a sus estudiantes. Entonces, voy a entrar a la parte de informes y yo puedo ver aquí registros. Entonces, voy a entrar a registros, para física 10, todos los grupos, o puedo mirar solo un grupo. En el caso de Andes, yo sé que no va a haber ningún registro, pero vamos a buscar otro grupo que está aquí. Todos los participantes, todos los días, todas las actividades, todas las acciones, y yo podría elegir una sola actividad o puedo elegir todas las actividades para que el registro me aparezca total. Entonces, voy a conseguir ese informe, y al conseguir ese informe, me está mostrando qué está haciendo. Por ejemplo, aquí, Andrea Carrillo entró al curso de física. Por ejemplo, Diego Alejandro Africano entró al simulador de tiro parabólico. Entonces, aquí entró al foro de novedades. Aquí entró otra vez al tiro parabólico. Aquí Harold resolvió el cuestionario de evaluación del primer periodo. Entonces, yo puedo revisar ese informe. Y lo puedo descargar, si quisiera, lo puedo descargar como un archivo de Excel. Entonces, lo descargo. Listo. Y lo puedo abrir en Excel. Puede ser de que me quede mucho más fácil de revisar los logs, ¿no? De lo que ha pasado. Listo. Entonces, eso lo podría hacer. Entonces, ya ha terminado esto. Este informe de registros, puedo ver también la actividad del curso. Entonces, puedo entrar a ver la actividad del curso y ver estadísticamente cuántas personas han entrado a cabo en las actividades. Por ejemplo, en este caso, la evaluación del primer periodo, de 91 personas han entrado a la evaluación del primer periodo. Dos personas han entrado a la ruta de aprendizaje. Una persona ha visto las novedades. Dos personas han visto el movimiento parabólico. Dos han mirado problemas con movimiento parabólico. Y así sucesivamente. Entonces, yo puedo tener estadística de cada una de las actividades que se están haciendo. Al menos como para presentar un informe general. Si yo entro a la participación del curso, puedo ver, puedo seleccionar uno de los módulos. Por ejemplo, este de movimiento parabólico. Puedo elegir el periodo, o sea, de los últimos tres meses que se ha hecho en ese módulo. Y puedo mirar que son los estudiantes. Y le doy. Ir y me va a mostrar todas las vistas. Todo lo que han hecho los estudiantes en este caso. Podría mirar solamente los de Marroquín, por ejemplo. Y me mostraría los 75 de Marroquín. Si yo hago clic en mostrar 75, pues me los va a mostrar todos acá, ¿no? Por ejemplo, aquí ninguno en este caso, en este ejercicio de movimiento parabólico, no. Vamos a mirar problema de movimiento parabólico. Para los de física de Marroquín. A ver si alguno ha presentado. Parece que hay 656 registros en total. De aquí. Listo. Y aquí los tenemos, todos los registros. Lo mismo, yo podría llegar al final a descargar. Creo que puedo descargar. Puedo enviar mensaje a cada uno de ellos. Si lo selecciono de acá. Y le puedo enviar un mensaje a cada uno de ellos. Listo. El último informe, que es el de las calificaciones, que es el que me interesa con relación a la evaluación del primer corte, del segundo corte, del tercer corte y del cuarto corte. Pues simplemente ingreso a calificaciones. Y aquí van a aparecer los datos del estudiante y la calificación. Si el estudiante no ha contestado nada o no ha entrado, por ejemplo, en este caso, no va a aparecer ninguna calificación. ¿Listo? Pero si el estudiante presentó, de alguna manera hay un estudiante que haya presentado la evaluación, pues va a aparecer ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí. Yo aquí coloqué en orden. Aquí aparecen algunos estudiantes. Entonces, aquí está Juan Diego de Suba y él hizo la evaluación acá. Y voy a mirar cuánto fue que sacó. Entonces, aquí me está diciendo que hizo cuatro intentos. Él hizo cuatro intentos. Comenzó el lunes 8 de junio y finalizó el martes 8 de junio. Y se demoró un día y siete horas. Y tiene seis puntos de ocho. Y su calificación es de 7, 5 sobre 10 o el 75%. Entonces, y aquí aparece cada una de las preguntas que él contestó. ¿Sí? Aparecen las erradas y aquí aparece la respuesta correcta. Y ustedes pueden ver qué fue lo que pasó. Aparte de eso, aparece un historial de respuestas donde puede decir que no la contestó, a qué horas la guardó y cuál es la respuesta incorrecta. De cada una de las preguntas que está haciendo, ¿no? Entonces, ese informe, ese informe tú lo puedes, ustedes como docentes lo pueden ver. Mucho más sencillo, ¿no? Entonces, voy a volver acá otra vez al curso, perdón. Me equivoqué. Volver al curso. Voy aquí a calificaciones. Y en calificaciones, entonces, aparece eso. Lo mismo aparecerá en la evaluación del segundo periodo. Y cuando esté la evaluación del tercer periodo activa, aparecerá la columna de la evaluación del tercer periodo. Y aparecerá luego la evaluación del cuarto periodo. Ustedes se dan cuenta, aquí los estudiantes no han contestado. Por ejemplo, si yo hago clic aquí en este zoom, análisis de las calificaciones, él me va a mostrar en análisis de las calificaciones de ese estudiante, ¿no? En este caso. Él no ha entregado nada, no ha finalizado nada, ¿sí? Y no ha contestado nada en este momento para este estudiante. Demo estudiante en física 10, ¿no? Hasta ahí la parte del cuestionario realmente es muy sencilla. Ahora, pues, se viene, digamos, la parte de pruebas a ver. Entonces, para las pruebas a ver, los estudiantes tienen que ingresar con un código de matriculación. Y los docentes, ustedes también tendrán que ingresar con un código de matriculación. ¿Listo? Entonces, voy a generar un código. Voy a generar un código. Entonces, voy a entrar como estudiante. Al entrar como estudiante, voy a ingresar a las pruebas a ver. Yo puedo entrar desde esta pantalla inicial que dice pruebas a ver. Presenta el simulacro de las pruebas a ver ingresando desde acá. O puedo entrar a todos los cursos y buscar las pruebas a ver. Aquí, pruebas a ver. Y busco la prueba a ver que me corresponde. En este caso, está la prueba a saber tres, es la que me correspondería si soy un estudiante de tercera y primaria. Si soy un estudiante, por ejemplo, de tercera y primaria, pero voy a entrar a las pruebas a ver cinco, no lo puedo hacer porque me está pidiendo un código o una clave de matriculación. Perdón, un momento. Claro. Yo te cuelgo porque estoy grabando. Entonces, aquí voy a hacer la automatriculación. Como soy un estudiante de tercera y primaria, voy a intentar ingresar al de las pruebas a ver cinco. Si yo coloco mal el código de matriculación, él no me va a dejar matricular. Me dice que la contraseña de acceso es incorrecto. Entonces, debo entrar a la prueba a saber. Cada estudiante tiene su código de matriculación. Entonces, voy a entrar a las pruebas a ver tres. Voy a entrar a clave de matriculación. Me matriculo. E inmediatamente va a aparecer la prueba a saber. Esta prueba a saber está activa solo hasta el 11 de agosto. Entonces, hago clic en prueba a saber y la puedo presentar. Solo le permite un intento. En las pruebas a ver, solo le permite un intento. Entonces, dice que este cuestionario se cerrará el 11 de agosto hasta medianoche. Entonces, hago clic en intentar resolver el cuestionario. Me pregunta. Se ha establecido un límite de un intento para resolver el cuestionario. Está a punto de comenzar un nuevo intento. Le digo comenzar intento. Y aquí aparecen las preguntas. Creo que para primaria son 30 preguntas. Mira, aquí, por ejemplo, me está diciendo cuántas preguntas son. 31 preguntas. Si yo contesto, por ejemplo, aquí, cuando le haga clic en siguiente, en gris me va a aparecer que la pregunta yo ya la contesté y está guardada. Y puedo saltarme entre preguntas. Por ejemplo, saltarme aquí a la 14 y contestar la 14. Si quisiera contestarlas en desorden. Pero la idea es que las conteste en orden. Y aquí el clic de terminar el intento. Si la persona o el estudiante quiere terminar el intento. ¿Listo? Esto tampoco tiene un horario determinado. O sea, que es decir, yo puedo salirme. Yo puedo salirme como estudiante. Después volver a ingresar. Ingresar con mi usuario y mi contraseña. Entro a mi prueba saber, que es mi prueba saber 3. Entro a la evaluación. Y aquí me dice continuar el último intento. Porque me dice que está en curso. Continuar el último intento. Esto sucede porque no tiene un horario específico. Es decir, yo lo puedo dejar abierto y terminarlo en dos días o los tres días. Pero está la opción de que se pueda generar un horario estipulado. Por ejemplo, dos horas o tres horas para que la persona pueda resolver la prueba. No está de esta manera porque precisamente hay un plazo hasta el 11 de agosto. Pero se puede acomodar. Si es un pedido de los docentes o de los directivos, se puede acomodar que el horario de las pruebas a ver sea en un solo horario, de dos horas y de tres horas y que sea solo un intento. Pues si es de dos horas va a aparecer un reloj. Va a aparecer un reloj al estudiante que le va a indicar cuánto tiempo le falta para terminar la prueba. ¿Listo? Si usted tiene alguna pregunta, se la pueden hacer llegar a la persona encargada allá en Ibertao o al encargado allá en Tapsandes o a cualquiera de los colegios. Y yo se las estaré respondiendo en su debido momento. ¿Listo? Por ahora eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.